Las autoridades policiales de México informaron que lograron la captura del supuesto jefe de seguridad del grupo criminal conocido como Los Chapitos. Agregaron que el hombre fue detenido este miércoles por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad de Culiacán y que ya fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. El hombre es identificado como Néstor Isidro García o Néstor Isidro Pérez Salas con el alias de El Nini o El 19. Es incluso buscado por las autoridades estadounidenses. La DEA ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por él. María Esther Ordón.